Saludos para todos. Ustedes han hablado tanto de la mujer. Yo tengo muchas definiciones de la mujer. Alguien dijo, la mujer es la mitad del mundo y la madre de la otra mitad. Con solo decir que de 7.300 y pico de millones de habitantes que tiene la humanidad, 3.5 millones son mujeres. Siempre con un día como el de hoy, siempre hago la reflexión a los hombres, a los varones, a los machos. La importancia de respetar la integridad física y emocional de la mujer. Y quiero darle un efusivo saludo a todas las mujeres del mundo. A que hagan conciencia de este día tan importante. Porque es el día internacional de la mujer. Una, dos. Ojalá y que esta noche, al término de la medianoche, que es cuando termine el día, no podamos tener un solo feminicidio. Ni aquí ni en el mundo. Esa es la gran preocupación. Villalobos, cuando estábamos en San Juan de la Maguana, una persona se me acercó y me llevó este papelito. Y me dijo, mi madre, a esta hora, almuerza después que ve el segmento. Yo la conozco esta señora, vive en la Mesopotamia. La señora María Dolores Mateo, que es la madre de los hermanos Cordero. Son profesionales, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, abogados. Es una señora que yo conozco muy bien y que se sintió, cuando se enteró que estábamos allá, nos mandó con el hijo el papelito en el lugar que estábamos compartiendo. Así que a doña Dolores, en la Mesopotamia. María Dolores, yo la conozco muy bien. Y gracias por la sintonía de estar con nosotros. Miren, para que la gente tenga una idea, atención pueblo dominicano y atención la diáspora que está en Estados Unidos. Oigan lo que ha ocurrido. El director de migración dio unas declaraciones. Da pena que los periódicos la disminuyeron. El director de migración dijo que en dos meses, ese organismo ha repatriado a 200 mil haitianos que brincaron la cerca de manera ilegal. Señores, miren, Elia Piña no tiene ni la mitad de los habitantes de los haitianos que fueron capturados y devueltos. Señores, ustedes saben lo importante que es lo que está diciendo el director de migración. Ustedes ven porque la República Dominicana no puede bajar la guardia frente a la migración haitiana. Haití se ha convertido en un grave problema. Y la gente está esperando el gobierno de Luis Abinader. Si se va a ir del dicho al hecho con el problema haitiano. Haití es una amenaza para nosotros, para nuestra nacionalidad. Porque a medida que seguimos permitiendo a los haitianos, no están acabando con el idioma nuestro. Y aquí se está hablando creol en muchos sitios. Y eso no puede ser. Entonces, devolver los 100 mil haitianos, nada más en dos meses, hay que ver los haitianos que hay aquí. Y quiero decir, yo revisé el censo ahorita. Oigan esto. La República Dominicana tiene poco más de 10 millones de habitantes. ¿Ustedes saben cuánto tiene Haití? ¡Once y medio! Y de esos once y medio, más de la mitad están aquí. Ángeles se quiere que den uno. Esas haitianas tiran 5, 6, 7 y 8. Entonces, no, nosotros parimos más que los haitianos. Sí, lo que pasa es que el haitiano es el comercio. El haitiano tiene un hijo aquí ahora. El haitiano tiene un hijo aquí ahora. Pero, no me interrumpas esto. Si no quieres que te tire esta vaina de aquí. Mira, el haitiano empreña una mujer ahora, ¿verdad? Aquí. Y se va para Cotupú, empreña una. Él no se acuerda más del muchacho. Y así va creando una escala. Y entonces, así no podemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la verja perimetral que se está haciendo. Villalobo y yo la vimos. Vayan a ver eso allí. Eso es interesantísimo. Eso hay que darle para allá con todo el carajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Es mucho dinero. No, no embrome mucho. Qué fácil, te vas tú en el grupo. De los expulsados. Vaya. Muévete rápido que tú estás ilegal aquí. No. Ya se le venció. No, se le venció. Ah, no. Ya se le venció. En cualquier momento. Si se le venció, vete. En cualquier momento. Se finirá para aquel lado de una vez. Todavía. ¿Qué tal está conviniendo si soy el que te defiende aquí? Miren. Vamos a ponerle atención. Vamos a ponerle atención al problema haitiano. Él se está riendo porque él es pro haitiano. Yo lo conozco. Pero miren. Es muy grave que en solo dos meses se hayan repateado 200 mil. Qué bueno. 200 mil. No, no. No, no. ¿Por primera vez? Sí. Está repateado mucho. Pero lo que quiero decir es la peligrosidad del problema. Pero ¿por qué dices tú que lo minimizaron los medios? Sí, lo minimizaron. Lo pusieron una cosita. Porque aquí hay un grupo. Al presidente de Minadel le llevaron una batería de periodistas haitianos. Ajá. ¿Y dónde estaban esos malvados que no dicen la situación de Haití? ¿Dónde estaban esos periodistas haitianos que no escriben? ¿Y se lo llevaron cuándo? ¿Dónde? ¿O él almorzó? ¿La gente almorzó con ellos? Con esa batería de periodistas haitianos. Que no escriben un párrafo y es acabando con la República Dominicana. Pero sigan. No hay problema. Sigan. Sigan. Que cuando nos vayamos a despertar, este país será haitianizado totalmente. Sigan haciendo todo lo que están haciendo con los haitianos. Miren. El presidente de Minadel, el gobierno del presidente de Minadel, le acaba de dar un gran regalo a las odontólogas. Canceló 40 odontólogas hoy. Ajá. 40 médicos odontólogos. La cancelaron hoy en diversos hospitales. ¿Por faltas? ¿Por faltas? No, no. La cancelaron. Tú sabes que el gobierno tiene una cacería, cancelando a empleados públicos. Ay. Eso lo acaba de denunciar el Colegio Dominicano de Odontólogos. No estoy de acuerdo. Que acaba de hacer una rueda de prensa para denunciar que hoy se llevaron 40 de ellos. Ah, no. Yo creo que... Eh... Así no podemos. Así no podemos. Yo creo que los profesionales de la medicina deben ser respetados. Por eso es que yo soy opuesto a que los partidos se metan en los gremios. Profesionales y sindicales. Porque los contaminan. Y llevan allí la guerra política y no la guerra científica. Entonces, no, no estoy de acuerdo. El presidente de la república debe mandar a averiguar en salud pública qué ha pasado. Por cierto, este asunto de la vacunación, este asunto de la vacunación... Tú sabes que yo he venido hoy, especialmente hoy, hoy, hoy. Yo he venido a escucharte hablar de Danilo Medina, presidente del PN. Eso lo está guardando para el cierre. Yo vine hoy a eso. ¿Tú crees que eso se le va a ir? Lo está guardando para el cierre. No he terminado. No me boicoteen los temas que yo traigo. Estoy hablando de la vacunación, que es más importante que Danilo y con todo el mundo. Porque la vacunación depende de la salud. Señores, ahí hay unos videos de científicos. No te vayas, Menso. Veo que usted quiere ir. Menso, ven. Ven. Ese va para Venezuela repatriado. Que ya bajalo de aquí ya. Sí, mira. Un disciplinado. Sí, un disciplinado grande. Yo estoy hablando y él abandona el podio para dejarme solo. Pero te estoy prestando atención porque boté la mascarilla y estoy preocupado buscándolo. Mira, oye, bote un trapo de mascarilla. Mira, este asunto de la vacunación es interesante y esto va para el magisterio. Ya se acordó que el día 6, con el protocolo debido, se va en algunos centros escolares a reaperturar la docencia presencial. Me decía una hermana mía, profesora de muchos años, todavía activa, pero que está loca por desgaritarse de ahí. Me decía esta mañana que hay muchos profesores enfermos. ¿Sabe? Que están padeciendo de diversas dolencias. El Estado tiene que tomar en cuenta eso, maestro. Y tiene que iniciar, que ya la inició el ministro de Educación, Michael. Inició un proceso de vacunación de los profesores. Qué bueno. Y del personal administrativo para... Qué bueno. Para tenerlos listos para el día 6 en los lugares donde se va a aperturar el año escolar. Ojalá y que la vacuna, la vacuna, sea esa luz de esperanza que está esperando la humanidad. Sobre todo en la República Dominicana. Se ha criticado el hecho de que algunos se han vacunado sin tocarle. Siempre el tráfico de influencia en este país. La gente aprovecha. Yo me la voy a poner cuando me toque. Y tú y yo, y los que estamos aquí, no debemos violentar un procedimiento. Eso es como que tú y a un banco, a una fila, y hay varias personas y tú aceptas que te pongan adelante. Tú, yo. Es un irrespeto y una falta de responsabilidad. Nosotros no podemos patrocinar eso. Por eso creo que este asunto de la vacunación tiene que ir en serio. Y hay que apoyar al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación. Excelente lo que está haciendo el ministro que está yendo a los lugares donde se está vacunando. El caso del Partido de la Liberación Dominicana. Ajá, espérate. Ahí sí. Tráiganme las palovitas, por favor. Sí. Sí. Y dos refrescos. Ustedes se vuelven locos. ¿Quién dijo aquí, a raíz de la crisis interna del PLD, que él iba a ser el presidente de ese partido? Fui yo que lo dije primero aquí. Tú dijiste que era Temo. Menso Temo era el presidente interino. Ah, ok. Pero este está en el aire. ¿Qué venezolano es este? En el aire que vive. Mira. Pero eso no es una sorpresa. La sorpresa es Charlie Mariotti. Charlie Mariotti. Charlie Mariotti era la sorpresa porque, aunque Danilo no lo quería decir públicamente, porque él usa eso. Él apoya por atrás a 10 gente. Por eso fue que él salió del poder, porque él no cumplió lo que decía. Es un hombre extraño totalmente, un político extraño. Charlie Mariotti, ¿por qué? Bueno, porque Rubén Bichara parece ser el candidato de Danilo. Pero ellos todos son danilistas. Ese es un partido de Danilo. ¿Qué te digo? Bueno, Danilo Medina necesita esa trinchera porque lo que a él le espera no es cosa fácil en este país. Lo que a él le espera no es cosa fácil. Él está obligado a hacer política. Primero porque, aunque él está inhabilitado constitucionalmente, él va a seguir maniobrando para tratar de mantener. Hay que decir, y esto lo decía esta mañana, el PLD sacó un 38%, pero el PLD tiene la mitad del presupuesto electoral compartido con el PRM. Es decir, es un partido que va a manejar con dinero. Tienen dinero ellos y tienen dinero del presupuesto. Exacto. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, no descarten nada en política. Yo siempre le digo a la gente, nadie se imaginaba que en el 96 Balaguer y Juan Bosch iban a hacer un acuerdo para impedir que Peña fuera. Pero te pregunto yo a ti, fíjate, que habíamos visto un panorama como que Gonzalo estaba retirado y no, se ve más activo que nunca. Gonzalo está desanimado. Acuérdate que el expediente de Gonzalo está casi listo y él, si él no tiene principalía política, se lo comen. Porque los políticos tienen dos cosas cuando los agarran presos. Si no tienen vigencia, se lo comen. No, 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 se enferman y cuando el expediente dicen, eso es político y tratan de desmeritar cualquier acción judicial por tropelías cometidas en el Estado. Esas son las dos, las dos excusas que buscan para escurrir el bulto, para escaparse. Pero miren, lo que está ocurriendo es que vamos a ver lo que va a pasar en el PLD. Ustedes han visto el discurso de José Laluz. No es que él sea mucha cosa, él no tiene masa. Él es lo que tiene teoría, un discurso, pero él no tiene, él no sintoniza. Es disidente, eso es bueno. Bueno, no, no. Oye, lo correcto hubiese sido que en el PLD hubiesen corrido tres o cuatro para la presidencia de ese partido. Que por lo menos debieron disfrazarlo así. Además, el rostro de Danilo sigue siendo un rostro de derrota. Total. Es un derrotado. No, pero él ayer se dio cuenta que el PLD había perdido, él lo dijo. No, pero él estaba, él estaba en la luna. Él se dio cuenta, ayer se dio cuenta. Él estaba en la luna porque, mira, ahí hay uno que va a tener problemas, que es el de Higüey, el señor Robert de la Cruz. No lo escogieron. Ese está mencionado en la cuestión del pulpo. Yo no sé, hoy el Ministerio Público está presentando otras pruebas, ahora mismo a esta hora, para fortalecer eso. Pero la escogencia de Danilo, fíjense que ratificaron casi a todos los miembros del comité político. Yo no sé de qué renovación me están hablando. Sí, hombre. Cuando hay gente que debió ellos mismos pararse en la plenaria, señores, no me propongan que yo no quiero. Yo no quiero. Como hizo José Tomás Pérez. Leí un artículo ayer que yo quiero que ustedes me lo analicen. Porque había una, no recuerdo quién, dijo, la presidencia de Danilo en el PLD se la pone y facilita al presidente Abinader porque él no va a dejar que progrese ese partido. No, lo que pasa es que en política no descarte nada. Pero Luis no actúa así. ¿Eh? Luis no actúa así. Luis en política es un caballero. Luis no es malicioso. Luis no es dañoso. Creo que en todo. Me parece que sí. Me parece que Luis, esos políticos como que no son maquiavélicos. No, no. Lo que pasa es que es muy temprano. Luis que se prepare. ¿O tú crees que Luis estos cuatro años lo va a gobernar así? En luna de mierda. Tú sabes porque aquí no hay problema. Hay muchas cosas. Porque la gente está en pandemia y la gente todavía le tiene miedo al COVID. Que tú veas. Pero si este país lo abre en total y el COVID se fue, la guerra interna que va a haber en el PRM, en el gobierno y en la oposición. Eso va a ser demanda madre lo que viene. Lo que pasa es que el pueblo ha sido inteligente y el pueblo ha ido. Fíjate que han subido todo. Y una de las medidas del gobierno, ni una ha bajado los precios de los productos. Ni una ha bajado los combustibles. Ni una ha impedido lo que está ocurriendo con el sector eléctrico. Que han multiplicado la factura eléctrica. Todo eso está bien porque estamos en pandemia. El gobierno tiene que irse preparando. No es con teoría ni con cosas. Es con acciones contundentes. Ha hecho cosas que yo le he destacado. Que son importantes. El presidente Luis. El gobierno, claro. Sí, ha hecho cosas interesantísimas. Pero no esperen que este matrimonio se va a mantener. Porque por la dialética, el poder desgasta. Johnny, seis meses después, ¿a ti te gusta el trabajo de la vicepresidenta de la República? No, el trabajo de la vice no. No te gusta, no te satisface. A mí me gusta la vice. A mí me gusta el presidente y la esposa. Yo creo que la esposa tiene el oído. Sí, ya no va. Funciona bien, funciona bien. Funciona muy bien. De manera que eso hay que... Sí, a mí me parece que también. Bien, pero con esto termino. Presidente Abinader, usted tiene rápidamente que rearmar la información de Palacio. Tiene rápidamente que refundir la dirección de prensa y publicidad del Palacio. Eso no puede seguir manejándose así. Yo sé que han hecho muchos contratos. Yo tengo algunos amigos que lo han metido en una lista por ahí. Eso está bien hasta cierto punto. Pero lo que es la cara del gobierno, Luis, usted no puede estar permanentemente en eso. Eso es así. Usted necesita un equipo de gente con credibilidad, con buen liderazgo en el sector periodístico y el sector de la televisión y la radio y los periódicos para que usted pueda, en su obra, vaya en rieles. Porque hasta ahora Luis y la esposa se han echado el gobierno encima. Esa es la realidad. ¿Te gustó ver a Luis? Ya, finalmente, ya, listo. ¿Te gustó ver a Luis en el sector de deportes? Sí, sí. ¿Te gustó verlo ahí? Yo le he dicho a ustedes... Porque él no habló nada de deportes. Sí, exactamente lo que me ha hecho, apoyo al baloncesto, apoyo al béisbol, toda esa cancha. O sea, Luis, lo que no dijo en el discurso es lo que me ha hecho en materia práctica. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en De Extremo a Extremo por este día, lunes 8 de marzo. El distinguido Villalobos habla para la República Dominicana y el mundo. Le quiero contar... Ven acá. ¿Qué es eso? No. Mira, esto es... Cuidado. No, espérate. ¿Esa es la crema de su mano? No. Este es mejor. No, no, no. Este es mejor. No, un segundito. Espérate. ¿Cuánto cuesta? ¿La compra o la misma? No, ya va. Ah, no. Te mandó una la gente de Ocean. Yo le quiero dar la bienvenida al programa a esta gente. Mira, estos son unos productos turcos. Ajá. Hechos en Turquía. Mira, cierra aquí, cierra aquí. Mira, aquí está Ocean. ¿Eso es crema? Aquí está. Esto es... Johnny Venga, acércate. Este es el mejor gel, pero la línea que tienen para la barba. Yo te voy a traer ahora unos aceites hidratantes. Pero yo quiero que tú tomes. Esta es tuya. Destápala. Muchas gracias. Destápala y huélela. Y esta es tuya. Déjame ver, déjame ver. Esta te la mandó la gente de Ocean porque es una línea de cuidado del cabello. Tienen gel, tienen spray. Por eso es que tú estabas jalando el cabello ese día. No, no, no. Rómpela. Hazle así. Es más, huele eso. Ay, Dios. Oye. Braulio. El día entero. Mira, una de las muchachas. Venga acá, venga acá, venga acá. Venga acá, venga acá. Mira, mira, mira. Muy bueno. Braulio. Mira esto. Esta es mejor que la que a ti te gustaba de Venezuela. Qué buena está Charleston. Sí, ve Charleston. Hablando así como los locos porque aquí hay que hablar de todo. Sí, mira, mira. Huele esto de los muchachos de Ocean. ¿Qué te parece un hombre que huele así? Rico. Es peligroso. Pero mire, espera, es rico. Sí, porque es una maravita. Sí, yo mañana, ahora te voy a traer y mañana te voy a traer el gel y te voy a traer la de la barba. Tienen unos aceites humectantes. Métele. Que tú sabes que los turcos saben de barba, ¿no? Saben, saben. Sí. Métele algo metálico a lo que tú vas a traer. No, espérate, ya va. Espérate, lo he empezado, pero va a dar algo de eso. Una azulita, una azulita. Así que gracias a la gente de Ocean. Síganos a Rómago Ocean RD, una línea para barbería y peluquería espectacular. Mañana yo le voy a ir hablando de los productos, le voy a mostrar de todo lo que tiene. Y a Garrote lo presentó la gente de Orto Implante, el centro odontológico del Dr. Cabral, que tiene además la tecnología, el conocimiento con más de 20 años del Dr. Cabral y todo su equipo, que le ofrece a usted la garantía y la tranquilidad de que va a poder realizarse sus implantes dentales, su diseño de sonrisa. Lo que usted desee, lo que usted desee en Orto Implante. 809-788-1264, 809-287-7142, presentó al Garrote Johnny Vázquez y nosotros por ahí mismo nos vamos y ya venimos con más de extremo. Aquí está, ya llegó, ya viene. Sí, ok. Sorpresas al regreso, hoy en el Día Internacional de la Mujer.